En el mundo occidental, destacan en Estados Unidos y Puerto Rico, y en el mundo oriental, China. Estados Unidos y China son las dos principales potencias de la actualidad. Francisco Mariano Quiñones fue escritor y político puertorriqueño con la obra Fontes para la Historia de Puerto Rico de 1887, una figura muy importante en el ámbito literario del país, dejó huella, que es de los más conocidos en el país y en el ámbito isconamericano. La principal potencia del mundo occidental es Estados Unidos, que dejó grandes escritores. Y destacaron los siguientes. Philip Roth, que fue escritor estadounidense, uno de los más brillantes representantes de la llamada Escuela Judía Neuorquina. La obra es la gran novela americana de 1973. Y Arthur Miller fue dramaturgo estadounidense, que primero se acercó al máximo y que más tarde lo criticó el propio Miller. La obra de Miller todavía crece en la hierba de 1968. Una figura Miller muy importante en el siglo pasado y en el actual, como su compatriota Philip Roth. Su Huanqi fue intelectual y político chino, uno de los más importantes de la época moderna en el país y en la zona del mundo oriental. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os he visto este vídeo relacionado con el mundo de la literatura occidental, Estados Unidos y Puerto Rico, el mundo de la literatura oriental en China, Estados Unidos y China son las potencias mundiales en la actualidad, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo vuelvo a repetir, soy historiador. Y me dice, y me mando saludos. Adiós.